Y seguimos con la entrevista aquí en punto de vista de este lado del estudio, agradezco la presencia del doctor Marín Martínez, presidente del Club Rotario Tampico Campestre y también del ingeniero Germán Campero, director de la campaña Salva a Chava. Seguramente usted ya ubica perfectamente bien esta campaña, una labor muy muy importante del Club Rotario y por supuesto de toda la población en general. Y bueno, hoy traen buenas noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarlos. Bueno, pues a ver, coméntenos de qué se trata porque sabemos que viene Gloria Trevi y eso tiene mucho que ver con ustedes. Claro que sí. Gloria les va a platicar el ingeniero Germán, que es el director de la campaña Salva a Chava, con mucho gusto. Este año tenemos como principal encomienda de la campaña Salva a Chava, del Club Rotario Tampico Campestre, el hacer en forma conjunta con el Ayuntamiento de Tampico una guardería en la Colonia Soledad Voluntaria y Trabajo. Sí. Para recaudar fondos, para poder llevar a cabo ese proyecto, es que estamos trayendo a Gloria Trevi en concierto el día 7 de diciembre a Expo Tampico. Bueno, realmente es algo que venimos a invitar, nos entusiasma el poder realizar ese tipo de eventos. Claro. Que aparte de que nos va a divertir, los fondos se van a utilizar para un muy buen fin, que es el poderle dar asilo a 60 niños en esta guardería que se piensa elaborar. Y bueno, doctor, Salva a Chava tiene ya una historia de 12 años en donde la población en general ha tenido una gran participación. Cuéntenos un poquito de esto, ya son 12 años, ¿verdad? Así es, muchas gracias, sí, y gracias a los medios, por supuesto, y a la sociedad en general que ha depositado en nosotros su confianza, su tiempo y su esfuerzo. Se está desarrollando por 12 años consecutivos este año la campaña. Que en esta ocasión, como dice Germán, vamos a construir una guardería en la Colonia Borrellera, Solidaridad Voluntaria y Trabajo, en sociedad con el Ayuntamiento de Tampico, y esto es porque hemos venido aprovechando la confianza que la gente nos ha dado año con año, los patrocinadores, la gente, los empresarios, en este caso el Ayuntamiento, para tener con ese apoyo, sumar esfuerzos y poder aspirar a tener logros cada vez más elevados y de mayor cuantía. Y bueno, podemos hablar que inició Salva Chava desde el año 2000 al 2012, se han dado grandes beneficios a la población, digo, el Club Rotario siempre está al pendiente de quien más lo necesita, y con ese tipo de campaña, como es Salva Chava, pues han dado un gran apoyo a la sociedad que más requiere de apoyo. Sí, mira, se han dado, nada más así en forma de resumen, empezamos con dos ambulancias, fue lo primero que se dio en el 2000, 2001, se dieron dos ambulancias para la Cruz Roja, en total se han regalado ya cinco ambulancias a diferentes instituciones, se han regalado ya nueve, se han donado nueve camiones de bomberos en este Inter, se han construido una unidad médica para el cáncer, se han construido dos salas también en el Hospital Carlos Canseco, o sea, realmente es una labor que se ve, que se ve y que la sociedad ha participado mucho, y en la sociedad no podemos hacer nada. En ese proyecto le pedimos a la sociedad que se nos una para poder llegar a un fin de esta construcción. Y bueno, aquí en el sur de Tamaulipas, toda la gente estábamos deseosas de tener espectáculos de primer nivel, ya tenemos la infraestructura para poder presentar, para poder ir, que es el centro de convenciones Expo Tampico, y bueno, ahora, pues, sociedades tan importantes como el Club Rotario se unen para poder dar, pues, un beneficio como es una guardería ahí en la solidaridad, voluntad y trabajo. Entonces, bueno, esto es una labor de todos ellos, pero también con colaboración importante de todo el público que está viendo en este momento, punto de vista, de toda la gente, para apoyar, ir a ver a Gloria Trevi, y por qué no, verdad, al mismo tiempo, apoyar a quien más lo necesita. Bueno, Gloria Trevi es un súper concierto, he estado viendo que la han estado promoviendo de una manera increíble, se ha presentado en el auditorio, lo ha llenado dos o tres veces, donde se presenta está llenando, realmente se ha traído un espectáculo muy bueno, es una artista que creo que todo el mundo la conocemos, a base de las entrevistas hemos admirado, la manera como ha caído, se ha levantado, es un ejemplo de vida esta mujer, aparte de que es una excelente música y canta autora. Sí, claro, es una artista muy completa y bueno, como sí lo comentan, efectivamente es una persona que ha tenido difíciles pruebas en la vida, que ha sabido superar y ahí sigue de pie y haciendo lo que más le gusta y sabemos que sus seguidores, pues son muchos aquí en la zona y van a estar en este concierto. Les deseamos el mayor de los éxitos, estaremos aquí muy al pendiente de los boletos. Ya están a la venta los boletos, ya están a la venta los boletos en las oficinas de Expo Tampico, a través de Superboletos, los pueden comprar en su página de Superboletos por internet, los venden en el Oxxo, los venden en las oficinas de la Expo, realmente es un concierto, como dice Germán, de primer nivel e independientemente de que la gente le estamos pidiendo su apoyo, que vaya a divertirse, pues que nos ayude con esta causa que es bastante noble y agradecerle a ti y a todos sus compañeros, los medios, que sin ellos no sería posible darle esta difusión tan importante que estamos llevando en nuestro proyecto. Para eso estamos, por supuesto lo hacemos con muchísimo gusto y una vez más el mayor de los éxitos, ahí estaremos viendo a Gloria Trevi, por supuesto. Muchas gracias. Gracias al doctor Marín Martínez, presidente del Club Rotario Tampico Campestre y también al ingeniero Germán Campero, director de la campaña Salva Achaba. La invitación está hecha, hay que apoyar el próximo 7 de diciembre, concierto de Gloria Trevi. Si damos un corte comercial, continuamos en Punto de Vista.